Felicitaciones, porque este es parte del esfuerzo de ustedes, de sus familias y el mérito de ustedes por hoy día estar aquí confirmando un compromiso del gobierno, que gracias al apoyo del gobierno de Francia, que trabaja de manera ensamblada con el gobierno del Perú, hoy día podemos enviar a todos ustedes a Francia previos estudios en la Alianza Francesa, donde han aprendido el idioma francés, de tal manera que puedan ir a concluir estudios de pregrado y algunos puedan hacer un posgrado. Les va a cambiar su vida. Ojalá que más jóvenes todavía tuvieran esta oportunidad. Muchos de ustedes vienen de provincias altas del Cusco, otros vienen de la selva, otros vienen de las zonas nortes del país, de la costa, etc. Pero hay un denominador común, las ganas de superarnos. Y que encontramos en el Estado, en el gobierno, la oportunidad que tal vez por temas económicos la familia no nos la puede dar. Porque todos necesitan una oportunidad en la vida, si no es más, para salir adelante. Y esta oportunidad se la estamos dando ahorita, no cuando tengan 70, 80 años, no, sino cuando tienen 18, 20, 22 años, que es el momento de impulsar su vida, darles el gran toque, la gran transformación de sus vidas. Y eso es esto. Este programa de beca 18 es eso. El sistema nacional de becas es esto. Más de 72 mil jóvenes ya se van beneficiando, así como ustedes. Y vamos a seguir dando la oportunidad a más jóvenes. Porque, ¿para qué vale un gobierno si no genera oportunidades para los jóvenes? Y eso es lo que estamos haciendo. Que esta oportunidad valga la pena. Vayan a estudiar. Vayan a estudiar. Y concéntrense en su estudio. Y van a ver que eso va a dar resultados muy importantes. Por lo pronto, el dominio de un idioma adicional. Eso ya es importante. Marca la diferencia. Una carrera profesional en un país desarrollado como Francia. Es un diploma, un certificado, que vale y tiene un peso propio en cualquier sitio que vayan a trabajar. Y espero que vengan a trabajar al Perú. Para, de esa manera, ser recíprocos con este esfuerzo que está haciendo el gobierno peruano. También estamos creando ya la beca Doble Oportunidad. Que es una beca que va a salir este año. Donde ya hay jóvenes que se están inscribiendo. Esta beca es para los jóvenes, chicos y chicas que no terminaron la secundaria. Por diversas razones. En caso de chicas, muchas veces por el embarazo adolescente. En caso de chicos, chicas, muchas veces por condiciones económicas tienen que trabajar. Y no terminan la secundaria. Y ese trabajo les dura un par de años. Pero después, para poder superarse, necesitan estudios. Y ya no tienen esos estudios. Entonces, se quedan estancados. Necesitamos darle una oportunidad a estos jóvenes. Que no terminaron la secundaria. Porque es una doble oportunidad. Para que terminen su secundaria. Y además, junto con la secundaria, puedan estudiar una carrera técnica. Que les permita acceder al mercado. Acceder al mercado laboral en mejores condiciones de lo que uno podría entrar sin ningún tipo de herramienta. Y también, para los jóvenes que no califican para beca 18. Pero que su situación socioeconómica no les asegura el término de una carrera. Estamos creando el crédito universitario. Es decir, que les damos su crédito para que ellos puedan recibir un préstamo y puedan terminar sus estudios. Y nos lo pagan en cómodas cuotas mensuales después que han terminado su carrera. No en plena carrera. Para darles la oportunidad y para que todos tengan la oportunidad, justamente, de salir adelante con éxito. Eso es lo que necesitamos. Un país desarrollado. Es un país que tiene jóvenes desarrollados. Jóvenes que piensan en grande. Que dejan los atavismos del pasado. Y que miran para adelante con optimismo. Y que son solventes técnicamente, profesionalmente. Jóvenes con valores. Eso es lo que necesitamos construir nosotros. Y eso va a ayudar a que sus hijos sean mejores que ustedes. Y eso es lo que queremos nosotros. Que cada generación supera la anterior. Por eso es la gran apuesta, la obsesión de este gobierno por la educación. Este gobierno va a pasar a la historia por la educación. Porque es una política de Estado. Es una política que no debe tener retrocesos. Es decir, la creación, el fortalecimiento, la expansión, la consolidación de este sistema nacional de becas. Tiene que ser un consenso nacional. Y los llamados a defenderlos son ustedes. No solamente ahora porque se están beneficiando. Sino cuando salgan como profesionales. Y en el puesto que estén, donde estén. Siempre defiendan su sistema nacional de becas. Porque fue el que les dio la oportunidad. Y el que les va a seguir dando la oportunidad a otros jóvenes que vendrán. Después que ustedes, jóvenes que ahorita están en la primaria probablemente. Pero ellos esperan, ruegan, los papás de ellos ruegan de que esto se consolide. Para que cuando sus hijos lleguen a secundaria. Encuentren el sistema nacional de becas como lo estamos poniendo nosotros. Un sistema que funciona y que tiene, en beca 18, la certificación de calidad ISO 9001. Eso es lo que estamos trabajando. Así que este esfuerzo vale la pena. Más allá del ruido político. Ustedes olvídense de eso y vayan a estudiar. Concéntrense en estudiar. Para que cuando vengan, nos ayuden a mejorar nuestro país. Nosotros los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.